Una embarcación que salió de las Bahamas desde el 28 de diciembre que se dirigía a Florida desapareció con 20 personas a bordo, por lo que comenzó la búsqueda del vehículo acuático. Sin embargo, luego de tres días la Guardia Costera estadounidense informó que suspenderían la búsqueda en el Triángulo de las Bermudas. Según los reportes oficiales, se trata de un barco macocudicávida azul y blanco de 29 pies que salió del puerto de Vimini con destino a la ciudad de Lake Worth. Al desconocer la ubicación de la embarcación, el organismo inició una búsqueda sobre unas 17.000 millas cuadradas durante 84 horas, pero la investigación culminó sin ningún rastro de los desaparecidos. Por otra parte, el jefe de respuestas del séptimo distrito, Sted Burdian, expresó en un comunicado, Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de las personas desaparecidas. Animo a cualquiera que tenga información sobre las personas a bordo a que se comuniquen con nosotros lo antes posible, por lo que simplemente se determinó que es un misterio lo que sucedió con la embarcación y las 20 personas que viajaban en él. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.